¿Te imaginas lo que dijo? Oye, mira, no cerró su casillero. Veamos qué hay dentro. Creo que son cajas fuertes. Supongo que hay algo muy valioso dentro. Veamos. ¡No! ¡Alto! ¿Dónde estamos? Parece un buen momento para un desafío. Y yo empiezo. Tengo un emoji sonriente. ¡Vaya! ¡Una pila de pop-its brillantes! Eso es genial. ¿Genial? Esa no es la palabra. Es hora de aplastarlos y calmarnos un poco. Qué extraño, ¿por qué son tan suaves? Y huelen delicioso. ¡Exacto! ¡Son de mermelada! ¡Qué son tantos! Puedo comerlos todos a la vez. ¡No puedo detenerme! ¡Son muy deliciosos! ¡Exacto! Parece que paró. Probablemente nos dejó uno. ¡Hay que probarlo! ¡Aléjense! ¡Es mío! ¡Oye, duele! ¡Toma! ¡Es hora de averiguar qué tienes tú! Parece que es algo muy suave. ¡Oh, no! ¡Son gusanos vivos! ¡No voy a comerlos! ¡No, no quiero! ¡No te preocupes! ¡Se fueron volando! ¡Ok! ¡Volando! ¡Están encima mío! ¡Ayuda! ¡Quieren comerme! Creo que nos va a ayudar una aspiradora. ¡Oh, queda uno en tu cara! ¡Parece un bigote! ¡Se ve muy gracioso! ¡Ups! ¡Se quedó atascado! ¡Oye, devuélveme la aspiradora! ¡Listo! ¡Sí, listo! ¡Pero mira los labios de Diana! ¿Estás bromeando? Entonces, ¿por qué no saborear un poco de los gusanos? ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Están asquerosos! ¡Oh, vamos! ¡No grites! ¡Mira lo que tienes en la caja mejor! ¡Parece que tengo algo! ¡Misterioso! Espero no convertirme en rana. O en un gusano. No siento nada. Me siento igual que antes. Es raro. ¡Oh, no! ¡Me está pasando algo! ¡Chicas, ayuden! ¡Parece que esa poción me redujo! ¡Ahora soy del tamaño de su mano! Está bien. Te voy a levantar. ¡Miren qué linda! ¡Hey! ¡Pequeñita! ¡Oye, muerdes! ¡Qué dolor! Bueno, está bien. Me ocuparé de ti de todos modos, pequeña. ¡Vas a luchar con una serpiente! ¿Crees que le tengo miedo? Voy a combatirla en dos golpes. Me pregunto quién ganará. Aún no se sabe. Pero creo que el gusano es más fuerte. ¿Gusano? ¡Ya lo estoy ganando! ¡Toma esto! ¡Aquí tienes! ¡Toma! ¡Vaya! ¡De verdad ganó! ¿Y ustedes qué creen? ¡Fue una pelea genial! ¿Ya vieron lo fuerte que soy? Esta vez tengo algo delicioso. Así que abriré primero. ¡Vaya! ¡Es mi batido favorito! ¡Me encantan estos! ¡Qué estoy esperando! ¡Es hora de beber! ¡Qué extraño! ¿Por qué no sale nada? ¡Tonta botella! ¡Oh, vamos! ¿Cómo no entiendes? Déjame enseñarte cómo se hace. ¡Tú! Bueno, toma. ¡Hey! No es una broma. No te lo daré por nada del mundo. Puedo beberlo sin ti. ¡Qué tacaña eres! Bueno, no importa. Te daré una lección. Sabrás cómo no compartir con tus amigas. ¡Qué os he hecho! ¡Ahora estoy empapada! Aunque podría haberme tomado todo. Pensé que éramos amigas. Deja de quejarte. ¡Que Diana abra su caja! ¿Qué? ¿Pescado? ¡Oh, no! ¡Qué bueno que no sea nuestra! ¡Apesta! Pero tienes que comerlo de todos modos. Así que empieza. Ya lo sé. Bueno, probaré. Es horrible. No. Esto está por encima de mis fuerzas. No va a funcionar. No voy a comerlo. ¿Cómo que no? Tienes que hacerlo. Son las reglas. De acuerdo, lo haré. Tengo que hacerlo lo más rápido posible. Listo, terminé. ¡Qué asco apesta! Oye, deja de reírte. Abre tu caja. Con mucho gusto. ¿Qué es esto? Parece un dulce. Claro que me gustan, pero ¿por qué solo hay uno? Tiene un sabor normal. Simplemente es un dulce genial. Y estoy contenta. Miren. Los dulces ahora crecen en mi piel. En todas partes. ¡Qué genial! En serio. ¿Puedo probar? ¡Claro! ¡Genial! ¡Oh, mira! Ahora yo también tengo dulces. Diana, ¿quieres? ¡Vale! No, gracias. No voy a comer su acné. Yo abriré primero. Creo que otra vez tendré algo delicioso. ¡Guau! ¡Miren esto! Es un iPhone nuevo. Y qué bonitas fotos puedo hacer. Yo también quiero. Déjame tomarme fotos. Aléjate. No arruines mis fotos. ¡Dámelo! Es mío. ¡No es mío! Déjame tomarme una foto. Dejen de jugar. Ahora es mío. Oye, ¿cómo te atreves? ¡Devuélvelo! ¿Qué han hecho? Mi nuevo teléfono. Oh, no. Creo que lo malogramos. Y es mi culpa. ¿Cómo pudieron? Ahora mi teléfono está roto. Bueno, creo que me toca abrir. Qué extraño. ¿Por qué está vacío? Veamos qué hay. Ok. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Es una rana! ¡Me dan mucho miedo! ¡Sáquenlo de mi cabeza! ¡Listo! Tampoco me gusta este animal. Vamos, sal de aquí. ¿Y por qué yo? El sapo es tuyo. No quiero comerlo. ¿Y qué tal si es el príncipe encantado? Entonces yo seré una princesa. Hay que comprobarlo. Ok. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué tal el príncipe? Ok. Bueno, parece que es mi turno. ¡Guau! Es un sombrero. ¿Y qué voy a hacer con él? Ni idea. ¿Qué hago yo con esta rana? No quiero molestarte, pero parece que tu rana ahora se ha convertido en... piedra. ¿Piedra? Extraño. ¿Pero por qué es marrón? ¡Oh, exacto! ¡Es de chocolate! Y no solo chocolate. ¡Un chocolate muy sabroso! Oye, ¿tal vez tu sombrero pueda ser un iPhone nuevo? ¡Hay que averiguarlo! ¡Oye, funcionó! ¡Ahora tengo un teléfono de chocolate! Y es muy sabroso. Entonces el sombrero es muy útil. Pero... ¿se puede usar? Parece que está todo bien. ¡Oh, vaya! ¡Ha convertido a Mari en chocolate! ¿Hay que comernos sus dedos? Oye, ¿estás loca? No vamos a burlarnos de ella. Mejor quitémosle el sombrero. Y volver a la normalidad. Hay que intentarlo. ¡Oh, vaya gracias! Me salvaron. Pensé que sería de chocolate por siempre. Esta vez lo delicioso me espera a mí. Espero que sea algo muy genial. ¡Oh, Nutella! ¡Me encanta! Quiero comerme todo el frasco. ¡Wow! ¡Oh, lo siento, Clarice! No fue mi culpa. Oye, eso no significa que tienes que tirármelo a mí. ¡Oh, vamos! No te enfades. Solo estoy queriendo comer esto. Estoy segura de que estará delicioso como siempre. Yo también quiero. ¿Quieres? Pero no lo tendrás. Es mío. ¿Quedo un poco en mi nariz? ¿En tu nariz? Pues mis manos están llenas de Nutella. Sí, eso vimos. Creo que ahora tengo que llegar al fondo. ¡Oh, no! ¡Mi mano se ha quedado toscada! ¡Eso te pasa por glotona! No se rían. Mejor ayúdenme. Vamos, Clarice, ayúdame. ¡Eso intento! ¡Adelante, podemos hacerlo! ¡Tira ya! ¡Genial! Ahora tenemos un montón de Nutella. Hay que comerlo rápido. Estoy bien, no se preocupen por mí. Estoy viva. ¿Se lo comieron todo? ¿Cómo se atreven? ¡Oh, tengo más chocolate! ¡Puedo comerlo directamente de mi mano! Bueno, mientras tanto, descubriré qué me espera a mí. Parece que algo apestoso. ¡Oh, no! ¡Queso azul! ¡Por favor, no! Desafortunadamente, tendrás que comerlo. Pero no quiero. ¡Por favor, piedad! ¡Es tan feo! Menos palabras, más acciones. ¡Vamos, muerde ya! ¡Qué asco! Sí, se ve terrible. ¿Por qué lo es? No puedo tragarlo. ¡Es demasiado asqueroso! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Genial! Ahora hay que ver qué me espera a mí. Creo que es hora de irnos. ¿Dónde estamos? Creo que estamos en un nuevo desafío. ¡Qué interesante! ¿Puedo empezar, por favor? Estoy segura de que hay algo delicioso en esta caja. Un poco no lo adiviné. Pero también es muy bueno. Es una montaña de pop-it. ¡Son raros! ¡Huelen muy bien! ¡Wow! Esto sí es comida después de todo. ¡Mila! ¿Estás loca? ¡No puedes comer plástico! ¡No entiendes nada! ¡No es plástico! ¡Es gomita! ¡Qué delicioso! ¡Quiero comer todo a la vez! Apenas me cabe en la boca. Pero creo que puedo manejarlo. ¡Qué suerte tienes! ¡Estamos celosos! Eso es seguro. No me negaría a intentarlo. Estaba delicioso. Aunque ahora estoy muy llena. ¿Por qué no nos das el último pop-it? Sugiero que lo tomes tú mismo y no le preguntes a nadie. En realidad, lo veo todo. No hay necesidad de tocar mi pop-it. Lo comeré yo misma. ¡Está bien! Ok, me ocuparé de mi caja fuerte. ¿Qué demonios es eso? ¡No me lo creo! Parece que se está moviendo. ¡Oh no! ¡Son gusanos vivos! ¡Qué pesadilla! No me gustaría estar en tu lugar, Julie. ¡Quítamelos de encima! Parece que tus gusanos cayeron directamente en Mila. ¿Qué has hecho, Julie? ¡Quítamelos ahora! Calma. Solo necesito una aspiradora. Mila tiene un gusano bajo su nariz. ¡Eso no es gracioso, Alex! ¡Basta! Mila, no te preocupes. Yo también lo limpiaré ahora. ¡Apaga la aspiradora! ¡Me chupa los labios! ¡Eso fue muy gracioso! ¡Mira lo que le pasó a Linda! Mis labios parecen bolas de masa hinchadas. ¡Todo es culpa tuya! ¡Es culpa de Alex! ¡Se rió todo el tiempo y me distrajo! ¡Ahora le daré una lección! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Mi boca está llena de gusanos! ¡Pero ahora podemos reírnos! ¡Por cierto! ¡Olvidaste tu caja fuerte! ¡Esto es un frasco muy raro! ¡No tengo idea de lo que es! ¡Tal vez vale la pena probar! ¿Y entonces todo será claro? ¿Cómo te sientes? Parece que algo me está pasando. Pero no entiendo qué es exactamente. ¡Oh, Mila! ¡Alex se ha vuelto muy pequeño! ¡Exacto! ¡Así se ve muy lindo! ¡Alex, agárrate fuerte! ¡Te llevaré a la mesa! ¡Gracias, Mila! ¡Pero podría ser un poco más cuidadosa! ¡Nos costas mucho, Alex! ¡Siempre quédate así! ¡Hasta ahora no me importa! ¡Guau! ¡Un pop-it! ¡Por fin puedo probarlo y saltar sobre él! ¡Genial! ¡Es incluso mejor que un trampolín! ¿Qué haces, Alex? ¡Disfrutando la vida! ¡Te ves muy lindo! ¡Un beso en el aire! ¡Dejaré de saltar! ¡Estoy muy cansado! Creo que podemos jugar un poco. ¿Jugar a qué? ¡No voy a hacer tonterías! ¡Au! ¡No tenías que morderme! ¡Podrías decir que no! ¡Pero así es más divertido! ¿Hablas de divertido? ¡Ahora te mostraré lo que es verdaderamente divertido! ¡Una pelea! ¿Qué has hecho, Julie? ¿Quieres que derrote al gusano? ¡Es fácil! ¡Lo acabaré! ¡Hasta ahora no resulta así! ¡Nada! ¡Todavía tengo una oportunidad de recuperarme! ¡Bien hecho, Alex! ¡Estás ganando! ¡Toma, tonto gusano! ¡No queda mucho! ¡Gané! ¡Qué fuerza! ¡Genial! ¡Nos sorprendiste gratamente! Bueno, creo que es hora de volver a mi tamaño normal. ¡Volviste a ser como antes! Y estoy muy feliz por eso. ¿Puedo empezar esta vez? ¡Claro! ¡No nos importa! ¡Ven eso! ¡Tengo un nuevo iPhone! ¡Es genial! ¡Eso no es motivo de burla! ¡Todos tienen envidia! ¡Nunca tendrán un teléfono así! ¡Alex, no te metas! ¡Dame eso! ¡Cogeré tu teléfono! Parece que esta discusión tardará mucho tiempo. ¡Démenlo ya! ¡Basta! ¿Qué estás haciendo, Mila? ¡Devuélveme el teléfono ahora! ¡No me molestes! ¡Estoy jugando! ¡Yo también quiero! ¡Y qué! ¡No me importa! ¿Qué has hecho? ¡Has tirado mi teléfono al suelo! ¡Vaya! Esto fue incómodo. ¿Qué pasa, Alex? ¡Dámelo! Será mejor que no lo veas. ¡Oh, no! ¡Lo rompieron! Lo siento, Julie. No queríamos. No peleemos. Mejor veamos qué tengo yo en la caja fuerte. Creo que escucho un sonido extraño. ¿Qué? ¡No la puedo sacar! Es como si se escapara. ¡No puedo creerlo! ¡Es una rana! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡Que alguien me la quite de la cabeza! Lo siento, pero no voy a tocarla. O creo que me deshice de ella. ¡Oh, no! ¡Acaba de saltar sobre mí! ¡Qué gracioso! ¡Es muy resbaladiza! ¡Llévensela! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Casi me la trago! Creo que la asustamos bastante. ¡Mira qué linda! ¿Y qué tal si es un príncipe encantado? Voy a intentar besarla para ver qué sucede. ¿Cómo funciona? ¡Y la besó la rana! ¿Y qué? ¡Tenía que comprobarlo! Tengo que comprobar yo que tengo en mi caja fuerte. ¿Es un sombrero? ¿Y qué debo hacer con él? ¡Intenta ponértelo! ¡Tal vez te puede quedar bien! ¡Cuidado, Mila! ¡Tu rana ha vuelto a saltar! ¡Miren lo que le pasó! ¡Se ha convertido en chocolate! ¡Es cierto! ¡Vaya! ¡Es de chocolate! ¡Delicioso! ¡Ya entiendo cómo funciona tu sombrero! ¡Y yo ya sé qué hacer con él! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Lo hice! ¡Convirtió mi teléfono en chocolate! ¡Bien pensado! ¡Qué delicioso! ¡Yo también quiero cambiar algo! ¡Pero no tengo nada! ¡Mira, Julie! ¡Alex se convirtió en chocolate! ¿Qué estás haciendo, Mila? ¿Por qué necesitas su dedo? ¡Alto! ¡No te lo comas! ¡Tienes razón! ¡No pensé en eso! ¡Ya sé cómo recuperar a Alex! ¡Solo hay que quitarle su sombrero! ¡Es mi turno de ser el primero! ¡Creo que esta vez tendré algo delicioso! ¡Oh, sí! ¡Un batido de chocolate! ¡Se ve genial! ¿Quieres compartirlo? ¡Primero necesito abrirlo! ¡No eres muy inteligente! ¡Tienes que girar aquí! ¡Gracias! ¿Ahora vas a compartir conmigo? ¡Por supuesto que no! ¿Cómo pudiste pensar en eso? ¡Lo beberé yo mismo! ¡Por cierto! ¡Es muy sabroso! ¡Qué envidioso eres! ¡Yo te ayudé! ¡Está bien! ¡Toma! ¿Qué estás haciendo, Julie? ¡Desperdiciaste toda mi bebida! ¡Si lo hubieses compartido, aún te quedaría! ¡Muy ingeniosa! ¡Es el turno de Mila! ¡No quiero abrirla! ¡Hay algo insípido adentro! ¡Es un pez asqueroso! ¡Te dije! ¿Qué haré con esto? ¡No puedo poner eso en mi boca! ¡Más bien cómetelo o nos ahogaremos! ¡Pero no quiero! ¡Solo por ti estoy lista a hacerlo! ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Nunca volveré a comer pescado en toda mi vida! ¡Aún te queda! ¡Come ya! ¡Está bien! ¡Creo que es mejor comerlo entero! ¡Increíble! ¿Cómo es posible? ¡No pensé que Mila pudiera hacer eso! ¡Cuidado! ¡Me lanzaste esto en la cara! ¡Fue muy gracioso! ¡No mucho! ¡Abre tu caja fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un caramelo! ¿Qué voy a hacer con él? Probablemente solo comerlo y eso es todo. ¡Delicioso! ¡Pero es muy poco! ¡Solo un pedacito! ¡Es extraño de comer! ¡Estoy de acuerdo! ¡Tal vez no vale la pena buscar explicación! ¿Qué me está pasando? ¡Ahora tienes toda la cara llena de dulces! ¡Y las manos también! ¡Vaya! ¡El dulce era mágico! ¡Mira! ¡Más caramelos aparecen! ¿Puedo intentarlo? ¡Genial! ¡Qué delicioso! ¡Mira! ¡Ahora también estoy lleno de dulces! ¡Genial! ¡Me encanta! ¿Quieres Mila? ¡No! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Hurra! ¡Nuevas cajas fuertes! ¡Estoy lista para abrir la mía! ¡Tienes un frasco de Nutella! ¡Exacto! ¡Mira qué grande es! ¡Oye! ¡Mira dónde tiras la basura, Julie! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Lo siento! ¡La Nutella me hizo desconsiderada! ¡Simplemente no puedo esperar para probarla! ¡Mira cómo se ve el chocolate! ¡Es una verdadera delicia! ¡Yo también quiero! ¡Genial! ¡Conseguí un poco gratis! ¡No te atrevas a acercarte a mi Nutella, Alex! ¡No se la daré a nadie! ¡Julie! ¡Estás toda sucia! ¡Oh, no! ¡Parece que mi mano se ha atascado en la lata! ¡Parece que alguien necesita ayuda urgente! ¡Tira, Alex! ¡No quiero caminar así toda mi vida! ¡Estoy jalando! ¡Pero no sale nada! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Tú me pediste que jalara! ¡Ahora tengo una lata de Nutella! ¡Si quieren preguntarme cómo estoy! ¡Estoy bien! ¡Honestamente, no queríamos preguntar! ¿Por qué tienes mi Nutella? ¡Oh! ¡Aún tengo! ¡Es hora de ver qué hay en mi cava fuerte! ¡Uf! ¡Traigan las máscaras de gas ahora mismo! ¡Es queso con modo! ¡Las máscaras antigas no serán necesarias si te lo comes ahora mismo! ¡Creo que Mila necesita nuestra ayuda amistosa! ¡En realidad no pedí ayuda! ¡Creo que igual funcionó! ¡Te has comido casi todo! ¡¿Cómo es posible?! ¡Voy a vomitar! ¡Apenas lo puedo aguantar! ¡Es bueno que todo salió bien! ¡Solo queda mi caja misteriosa! ¡Parece que hay un agujero negro adentro! ¡Comencemos con algo simple! ¡Háganme unas papas fritas! ¡Sin problema! ¡Lo haré! ¡Quería aprender a cocinarlas! ¡Mientras todo el mundo pela las papas! ¡Yo voy a hacer una mantequilla! ¡Por cierto! ¡No pesa mucho! ¡Bueno! ¡Ahora ya está el aceite! ¡Lo que significa que es hora de verter las rodajas de papas allí! ¡No! ¡Alto! ¡Ay! ¡Está saltando! ¡Caliente! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? ¡Por tu culpa casi nos cae aceite hirviendo! ¡El aceite debe estar vertido con mucho cuidado! ¡Entonces las papas se fríen uniformemente! ¡Tadam! ¡Nada difícil! ¡Ok! ¡Las papas fritas están listas! ¡Sólo queda un poco de salsa para agregar! ¿Papas fritas? Creo que esas son muy normales. De hecho, haré unas mejores. Pero eso no es todo. Ahora haré una verdadera delicadeza con papas normales. Necesitaré el tocino. Las voy a enrollar. Necesito la salsa. Y por supuesto, romero perfumado. ¡Huele tan bien! ¡Bingo! ¡Muy bien! ¡Me lo he perdido todo! Pero, ¿por qué no usar papas de mermelada? Si se sumergen en jarabe de fresa, será aún más delicioso. Vaya, comenzaré a probar las deliciosas papas. Del medio. ¡Abuela! ¡Estas son muy deliciosas! ¡Uy! ¡Odio el romero! Lo siento, señora chef, pero no me gustó. ¡Ajá! Aprecio la idea de las papas con gomita. Hermano, lo hiciste muy bien. Es delicioso. Ahora, ¿cuál voy a elegir de ganador? ¡Será la abuela! ¡Esta vez la tarea será más complicada! ¡Necesito que hagan sushi! ¡Considera lo hecho! La mejor receta. ¿Sushi? ¿Sushi? ¿Qué es eso? Sí, el pueblo no entiende lo que es el sushi. Pues así lo haré igual forma. ¿Qué? El sushi normal es muy aburrido. Creo que voy a hacer uno con dulces. Y en lugar de crema agria, habrá una deliciosa crema batida en el interior. Y por supuesto, ¡qué genial! No me puedo olvidar del jarabe de chocolate. ¡Qué interesante! Yo también tendré un sushi listo pronto. Lo principal es repetir muy cuidadosamente lo que hace el chef. Nada complicado por ahora. ¡Nada complicado! Así que veamos qué tipo de sushi vamos a hacer. Añadir la salsa, ya voy. En eso no hay nada de miedo. ¿Cómo es que se llama esto? Lo más importante es torcer todo exactamente bien. Lo que usted hace, abuela, no va a funcionar. Y la hará, el sushi perfecto está listo. ¡Qué horror! No pensé que esto fuera tan feo. Es hora de envolver el sushi con el salmón. Lo principal es no desear pescado cortado en trozos gordos. Y no se te olvide la salsa de soya. ¡Pescado, dices! Está bien, lo haré. ¡Listo! Espero que esté delicioso. ¡Vaya! El del chef, por supuesto, es más atractivo. ¡Bingo! Pero puedo arreglar esto, claro, para mi nieta. Tengo que hacer algo. ¿Por qué no simplemente hacerlo con pepino, delicioso y saludable? ¡Ay, qué asqueroso! ¿Y por qué? El pepino está perfecto para el sushi. Solo necesito poner el arroz. No se ve nada bien. Es que no he terminado. ¡Tadam! ¡Miren qué belleza! ¿Qué rayos es eso? Nunca he visto un sushi de arroz con pepino. Ni siquiera hay pez en ellos. No lo voy a probar. Pero el dulce de sushi sí lo probaré. ¡Uy! ¡Qué delicia! Pero no es tan satisfactorio. Queda probar el último. ¡Este sí se ve de verdad! Señora cocinera, usted ha ganado hoy. Eso era obvio. ¡Oh, no! Espero que cada uno de ustedes pueda hacer un wafu. He oído que hay que empezar con la masa. Creo que no voy a tener problemas con ella. ¿Es hora de arreglar la harina? ¡Sí! Lo mezclamos un poco. ¡Genial! Ahora, lo que vamos a hacer... ¡Es mezclarlo con la harina! ¡Uy! Creo que tengo en la nariz. Vaya, aquí tienes tu waffle. No pasa nada. Tengo suficiente harina para un delicioso waffle. Solo necesito mezclarlo bien. Ahora mi masa terminada se puede convertir en una gran máquina para wafos. ¡Estos serán los waffles más deliciosos de toda la vida! ¡Está un poco difícil ponerlo! ¡Mmm, sí! Mi masa resultó muy deliciosa. Y lo más importante, sin cáscara de huevo. ¡Espero que sea un waffle decente! ¡Aww! Todos añadieron azúcar. Pero sé que esto es muy malo para la salud. Así que agregaré una berenjena madura entera en su lugar. Es más, haré la masa de ella. Así quedará mejor. Necesito rascarla. ¡Listo! Y ahora agregamos el huevo. Otro más. Y por supuesto la harina. Lo mezclamos todo muy bien. Y el detalle verde. ¡Incluso suena horrible! Pero tal masa es mucho más hotel que la tuya. Ahora se puede verter en la máquina de waffles. Y no nos olvidemos del tiempo exacto que toca ponerlo. Sí, el tiempo es muy importante para que no se queme. ¡Uy! ¡Uy! ¡Parece que el mío ya se quemó! ¡Caliente, caliente! Pero bueno, su aspecto no es muy agradable. Pero lo voy a ocultar con esta crema batida, bayas y jarabe de chocolate. ¡Y qué tal! ¡Se ve muy rico! Y mis waffles, por tradición, van con jarabe de arce. ¡Y un trozo de mantequilla nunca está de más! ¡Qué hermoso se ve! ¡Y yo decoraré mis lindos waffles con útiles hierbas! ¡Heló! ¡Vamos a probarlo! Empiezo con el de mi hermano. ¡Uy! ¡Está demasiado cocido! ¡No voy a comer eso! ¡Uf! ¡Y estos sí se ven mejor! ¡Uf! ¡Tienen un sabor a hierba! ¡Y berenjena! ¡Lo odio! ¡Qué asco! ¡Y el de mi abuela! ¡Oh, sí! ¡Son unos deliciosos waffles! ¡Ganas esta ronda, abuela! ¡Hurra! ¡Por una buena razón! ¡Y por último, quiero una taza de café delicioso! ¡Está bien! ¡Lo haremos! ¡Se me ocurrió una idea genial! ¡El café caliente es muy aburrido! ¡Hoy en día, el café frío, es decir, el frappuccino, está más de moda! ¡Hay que poner más hielo en un frasco grande! ¡Luego hay que añadir un delicioso jarabe de chocolate! ¡Y por supuesto, no debemos olvidarnos del café en sí! ¡Aquí tengo el de Starbucks, por cierto! ¡Y un cóctel de chocolate Twix claramente no estará de más! ¡Lo voy a mezclar un poquito y lo usaré! ¡Creo que voy a hacer un café más clásico! ¡Sé que a mi nieta le encanta así! ¡Tarán! ¡Al final, solo debo agregar la crema batida! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Y ahora, algunos dulces de chocolate! ¡Galletas de Oreo! ¡Barras de chocolate! ¡Y por supuesto, un sorbete! ¡Wow! ¡Ay, bueno, es mi turno de hacer el café! ¡Ahora sí les mostraré cómo se hace! Para hacerlo, es con la ayuda de la balanza, mediré la cantidad correcta de granos. Por lo tanto, cabrán perfectamente donde los pueda moler, hasta que estén en el estado deseado. ¡Y solo ahora! Después de esto, es el momento de llenar el café con el agua hirviendo. ¿Y qué? ¿Así se prepara el café? ¡Perfecto! ¡Ahora lo serviré! ¡Y le agregaré un poco de leche! ¡Tampoco hay que olvidar las reglas de la presentación! ¡Miren qué belleza! ¡Muy bien! ¡Empezaré con el de la mitad! ¡Es hora de admitir que este café no me gustó! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Y este se ve mejor! ¡Está rico, pero es un poco amargo para mí! ¡Queda el último candidato para la victoria! ¡Mmm! ¡Este es realmente genial! ¡Hermanito, tú ganas esta ronda! ¡Sí, por fin!